Este fin de semana, Lionsgate estrena en salas la película Jesus Revolution, que está basada en el libro del mismo nombre, escrito por el pastor estadounidense Greg Laurie. The Jesus Movement fue un movimiento cristiano evangélico que comenzó a finales de los años 60's, cuando un grupo de hippies adolescentes del sur de California experimentó un despertar espiritual que les alteró la vida y afectó a su comunidad, en modos diversos. El film es protagonizado por Kelsey Grammer, Joel Kearney y Jonathan Grimmie en el rol de Lonnie Frisby, un evangelista carismático autoproclamado como poeta. Jonathan y yo hablamos sobre esta interpretación hace un par de días. Vean. Hola Jonathan, ¿cómo estás? Estoy muy bien, Alfonso, ¿tú cómo estás? Bien, debo felicitarte, pues esta actuación es muy poderosa y quisiera saber cuánto de esto estaba en el guión. Gracias. ¿Y cuánto es fruto de tu investigación sobre la vida de este hombre? Bueno, el guión fue fenomenal. Es uno de los mejores guiones que he leído. Y una vez supe lo que me pedían en el guión, entonces me hice responsable y realicé mi investigación para tener todos los detalles que pudiera. Hablar con tanta gente que lo conociera, leer su propia autobiografía para escuchar lo que él mismo decía frente a lo que se dice en internet y hablar con gente que lo conocía íntimamente. ¿Cómo era caminar con él? ¿Cómo era ser amigo suyo? ¿Cómo era estar cerca de él? Y el impacto que él tuvo en una generación. Una cosa que me llamó mucho la atención es que cuando alguien sigue ese camino hay un punto en el que se percibe un llamado, pero también la necesidad de ayudar a los demás. Eso es algo que se vuelve imperativo y es muy claro en el film. ¿Cómo fue interpretar esas partes? Bueno, para mí ese tipo de roles son los más emocionantes, ¿sabes? Porque es como impulsar todas estas ideas y todas estas intenciones relacionadas acerca de cómo deseas que se vea tu carrera como actor. Y cuando consigues hacer un papel como este que tiene un impacto en la gente o que está basado en personas que tuvieron un gran impacto en la vida de otros, entonces tiendes a medir todo lo demás que llega en cuanto a trabajo y papeles. Ahora tienen que cumplir de alguna manera con esos estándares porque se establece un estándar. Y se vuelve muy difícil cumplirlo si no tiene, por ejemplo, las mejores intenciones o si no tiene un sentido de impacto. Entonces, ahora mucho de lo que hago es como que estoy buscando cosas que realmente tengan un impacto. Debo preguntar, sin hacer spoilers, sobre una escena particular que me conmovió hasta el llanto. Y no fue de tristeza, sino porque es muy bonita. Es sobre el bautizo de cierto personaje del film. Cuando algo así pasa, eres el personaje, pero también eres una persona viviendo la experiencia, estoy seguro. ¿Cómo fue eso para ti? Porque, por alguna razón, es uno de esos momentos cinematográficos que se sienten muy reales. Bueno, creo que todos tuvimos la bendición de contar con la presencia del Greg Lowry real. El pastor en el que se basa parcialmente esta película porque se basó en un libro que él escribió sobre su experiencia de llegar a la fe. Y tuvimos la bendición de tenerlo en el set y, bueno, ya sabes, Lonnie Frisbee estaba bautizando gente en el agua. Y cuando llega el momento al que tú te refieres, íbamos a captarlo en detalle, pero teníamos muy poco tiempo porque estábamos grabando en la hora mágica, en la hora en que se pone el sol. El sol se iba a esconder como en media hora y lo llaman hora mágica, así que tuvimos que movernos muy rápido. Pero quise asegurarme de hacerlo muy bien y no hacer solamente lo que estaba en el guión, sino hacer lo que se necesitaba con mi personaje. ¿Cuál era la oración que se debía decir que diría el pastor Greg si estuviera bautizando a alguien ahora? Y trabajamos en un par de versiones y lo intenté. Hice todo lo que pude para elegir todas las cosas que eran como las más importantes para comunicar y memorizarlas tan rápido como pudiera para que lográramos grabar inmediatamente. Y bueno, por algún milagro, por la gracia de Dios, fui capaz de hacerlo en una sola toma. Porque ese era todo el tiempo que teníamos, una o dos tomas, ya sabes. Y bueno, con la cobertura de Joel, bueno, en las dos tomas, creo que en realidad fueron dos tomas, sí. Así que, bueno, fue algo que no podría haber planeado. No pudo haber salido mejor y fuimos muy bendecidos de poder conseguir esa toma. ¿Cómo te preparaste para hacer esas escenas frente a una congregación de mucha gente que está enfocada en ti? Es, en serio, mucha, mucha gente y debes actuar frente a ellos. ¿Cómo fue la preparación? Bueno, me aseguro de estudiar las líneas muy, muy bien. Y bueno, una vez que son naturales, pues ya no tengo que pensar en ellas y puedo dedicarme a las personas que tengo enfrente. They need our help. If you feel like you're misunderstood and judged, you will find forgiveness and freedom right here. That was awesome. Now that door is open any time of day. One thing that happened to me after seeing the movie is, as I said, I went to investigate the life of this man. Una cosa que me pasó después de ver la película es que me puso a investigar sobre la vida de Lonnie Frisbee y él enfrentó gran controversia. Towards the end, he forgave everybody that. Y hacia el final de su vida, perdonó a quienes lo juzgaron o criticaron. Hay una lección muy interesante en lo que hizo, ¿verdad? Háblame de eso. Sí, creo que la lección de la cual hablas es el perdón de Dios. Lonnie fue alguien que fue brutalmente, físicamente abusado por la gente que estaba encargada de cuidarlo, como su padre en particular. Así que pasó toda su vida en la búsqueda de una figura paterna, porque quienes tenían esa figura solo abusaban de él y lo golpeaban físicamente y cosas que ningún niño tendría que soportar. Así que eso creó heridas profundas, traumáticas, como ya puedes imaginar, y con el tiempo esto empezó a crecer. Hey, Square. I am not the Square. I think we should invite Greg this weekend. What's this weekend? The mountain is high. Oh, we're doing Southern California. We're doing Southern California. These people are hippies, rebels against old-fashioned authority. I think these kids need help. They need us a bath. Nuevamente, qué gran actuación. Muchas gracias por tu tiempo. Cuídate. Gracias, Alfonso. Dios te bendiga. This thing that we found, I feel like I belong. You're going to need a bigger church. One-style leaf for a bigger church.